¿Qué tal? Estamos aquí en esta oportunidad con Paco Vilches, conocido comerciante en nuestra localidad de Chilucanas, que a su vez también es dueño de Vida Radio, una radio bastante conocida, con mucha historia dentro de nuestra localidad, lo cual actualmente el señor Paco Vilches tiene el proyecto de volver a relanzar Vida Radio. Don Paco, ¿cómo está? Muy bien, estoy muy agradecido por la oportunidad que me ofrecen, especialmente a Yerma, y un saludo muy especial para todos sus seguidores. Don Paco, cuéntenos, ¿actualmente qué contenido está emitiendo Vida Radio y cuáles van a ser los cambios que usted tiene en mente para esa nueva etapa que va a tener Vida Radio? Sí, bueno, nosotros en Vida Radio siempre hemos seguido trabajando, tuvimos un convenio con radioporamas, y bueno, hemos venido trabajando en ello, pero nuestro deseo grande es seguir trabajando de una forma local, ¿no? Con las diferentes programaciones que hemos tenido, tanto de aspectos legales, educativos, ¿no? Y también de entretenimiento. O sea, básicamente Vida Radio va a volver al tema cultural al que nos tenía acostumbrados, con respecto a la música, el tema religioso también, que en cierto modo también usted trataba de promulgar entre la población, ¿no? Sí, claro, por eso nosotros estamos tratando de ya aprovechar también las redes y convocar a un equipo de personas, digamos, conocedoras de la realidad de la zona, ¿no? En este caso de la Alto Piura, así como tenemos muy buenos profesionales, muy buenos educadores, muy personas que conocen también de deporte y también de política, ¿no? Cuéntenos, hablando de las redes sociales, ya que lo mencionó, últimamente es muy sabido, muy conocido que las redes sociales han desplazado en gran medida a los medios tradicionales de comunicación como la radio, la televisión, los diarios. Ante esa eventualidad, ¿cuáles son los planes de Vida Radio para poder seguir llegando a la población? Justo, bueno, había una conversación con una persona también muy conocedora de este tema y me decía que, bueno, la radio no está siendo desplazada en todo, sino que hay un cierto público que, digamos, es seguidora de la radio y siempre va a seguir la radio, digamos, calando en la mentalidad de las personas porque, digamos, la radio es el medio que puede llegar a todo rincón, pues, mira, te explico, ¿no? Puede llegar al campesino, puede llegar, digamos, al empresario, a la gente que trabaja, al obrero, porque, digamos, se adapta más a las condiciones de trabajo. En el caso de que yo trabajo en el mercado, yo puedo escuchar la radio, ¿no? Entonces, el agricultor que está trabajando en la tierra puede escuchar la radio. Entonces, es un medio que quizás es más accesible para poder escuchar y seguirlo, ¿no? Las redes sociales también son muy importantes, pero yo creo que la radio no va a ser desplazada al 100%, sino que va a seguir, digamos, en las personas. Además, hay que tener en cuenta de que, si bien es cierto, las redes sociales son muy importantes hoy en día, también hay que tener en cuenta que las redes sociales también te permiten unirte a ellas, ¿no? Y trabajar básicamente mano a mano, ¿no? Claro. Porque no necesariamente... Sabemos que por medio de las redes sociales, las radio también pueden salir, ¿no? Y lo más importante, como se me viene y te puedo explicar, es que depende también del tipo de programación que tenga la radio. Entonces, nosotros vemos programaciones locales, programaciones capitalinas, que están muy bien sintonizadas por toda la población, depende del contenido, ¿no? Entonces, ¿quién no escucha un programa de orden cultural o inclusive político que son muy influyentes en la sociedad y en toda la sociedad peruana, no? Díganos, ¿y actualmente cuáles son los planes o qué programas más o menos tienen pensado implementar de aquí a futuro para Vida Radio? Por eso, como te explicaba, quisiéramos ya ir convocando y por eso desde estos momentos nosotros quisiéramos ya convocar a personas que, digamos, trabajen al servicio, ¿no? No que trabajen con ciertos intereses personales, ni políticos, ni económicos, porque yo te voy a explicar que la radio en sí tiene que ser de pasión, no, digamos, por un interés. Aquí, por experiencia propia te puedo decir que hemos tenido experiencias un poco, digamos, amargas y positivas también, ¿no? Tú sabes que el carácter y de las personales que han pasado por la radio, cada uno tiene ciertos intereses. Entonces, han habido personas muy positivas para la radio y otras personas que no han sido, digamos, tan alentadoras ni de gran ayuda para la población, sino que han disunido a la población. Entonces, quisiéramos desde ahorita ya ir convocando a todas las personas y tenemos material aquí humano, por eso también estamos trabajando para que haya una buena estructura en la radio, las condiciones y ahora también lo más importante es que es personal, ¿no? Humano, que hay profesionales, por decir, en cuestiones legales, no institucionales, educativas, deportivas, de entretenimiento. Entonces, estamos ya convocando a todas esas personas para hacer un buen equipo y dar una buena programación al servicio de la comunidad. Muy bien, Paco Gilchez. La verdad que nos alegra bastante saber que una radio como Vida Radio, que tiene bastante historia dentro de nuestra comunidad, vuelva básicamente a tener esa llegada con la gente, que tenga esos contenidos que, personalmente, yo le puedo comentar que crecí con la radio, con Vida Radio, que ya estaba aquí, Diego. Sí, sí, de verdad. Yo he sido también parte de la radio en algún momento, entonces puedo de manera muy personal comentarle que la radio ha sido muy importante para mucha gente y de verdad que da mucho gusto saber que va a volver con esa misma energía, con esa misma misión, en todo caso, que es la de promulgar cultura, valores. Claro, exactamente. Entonces, eso es lo que usted nos está mencionando. Sí, mira, han pasado ya dos décadas, son 20 años y estamos como si fuera el primer año con ese entusiasmo de hacer las cosas bien para la comunidad. Entonces, lo más importante es que cometemos el amor a nuestra comunidad. Yo te puedo decir y estoy, digamos, emocionado de que tenemos que incentivar a la población a amar a su tierra, trabajar por nuestra tierra y que todos tengamos esa misma visión. Claro que vamos a tener diferentes puntos de vista, pero que, digamos, el horizonte y la meta sea que nuestra patria crezca en prosperidad, en armonía y en paz. Muy bien, don Paco Viches. Ha sido un gusto conversar con usted, saber que la radio va a ser relanzada. Una vez más, esperamos contar con buenos contenidos, que la gente se vuelva a conectar con la radio. Y, bueno, pues unas palabras finales para la población que lo está escuchando y quisiera saber un poquito más de las cosas que se vienen. Yo quisiera aprovechar la oportunidad y decirles de todo corazón que si hay alguna idea, algún profesional que se nos pueda contactar y podamos así armar un equipo bien coherente, con buenas ideas, pensando que la radio va a educar, va a entretener. Y, bueno, esto va a ser en beneficio de todo. Mire, las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Es momento de trabajar para poder unir ideas, no desunir. Entonces, y trabajar y cultivar de todo lo que vamos a hacer de trabajo a futuro, unos nuevos pensamientos, nuevas juventudes y eso va a ser para la prosperidad de nuestra comunidad, de nuestra región y de nuestra nación. Muchas gracias, don Paco. Ha sido mucho gusto.